Amor platónico Longevo caballero de capa y sombrero, fornido como un roble acolchado entre hojarasca mullida por el viento, ante los ajados vestigios de solapados silencios, de arcanos sentires de aquel platónico amor que nutrió su alma con delicioso candor. Cenicientos ocasos cubrieron la cúpula de sus ciclos. Trémulo viajó en el tiempo, que estático imaginaba mientras encantado pasaba los días contemplando a su amada. Gitana musa de cutis canela de azabaches cabellos, de acafetados ojos, de ardiente mirada y labios encarnados que en sueños mil besos su piel incendiaban. Mecía la brisa su fina bata de seda, abrazando la textura de la templada lozanía de sus caderas. Mientras iluso, el hombre escuchaba sus quejíos en plácida serenata, suscitada por los dientos avivados de las cuerdas de una vieja guitarra. Así, presurosa y escurridiza como agua que escapa entre los dedos, fueron pasando primavera tras primavera, transformando aquel austero querer en eterna quimera. Gadi Céspedes, de Almería. Recita Irel Faustina Bermejo, de Murcia.